¿Eso también vas a decir que exagero? No, yo solo te digo que extraño mucho a mi novio Dale, vela, ey ¿Por qué no disfrutamos tus últimas días en el futuro antes de irnos? Si es que nos vamos Esto todavía no terminó Bueno, si no terminamos ya nos vamos a enterar Repito, si me apetece a soplar, ¿no extrañas mucho a tu novia? ¿Por qué no podés mezclar amor y trabajo? Está bien, no te crees morir en tu oficina Lo que pensás que estás pensando es que nos compara en un lugar distinto ¿Por qué no hacemos un lugar distinto acá también? Dale, te extraño ¿Te ayudás? Te quedás trabajando